La renuncia a sus títulos del príncipe Harry y su esposa Meghan dan cuenta de que algo grave está ocurriendo al interior de la familia real británica y ahora han puesto este tema en la opinión no sólo de Inglaterra sino de todo el mundo, el futuro de la monarquía británica. La reina Isabel II aceptó su renuncia y también se dio a conocer que tendrán que devolver una suma millonaria debido a los privilegios y beneficios que tuvieron cuando formaron parte de la familia real. Quédate a conocer todos los detalles. La noticia que en el Reino Unido pues ha llamado mucho la atención la sociedad y la clase política, toda la opinión pública está inmersa en este asunto que está viviendo la familia real de Gran Bretaña y no es para menos, hay quienes dicen que algo grave ya está sucediendo en la realeza británica de modo que el propio príncipe Harry y su esposa Meghan Markle decidan mejor dejar sus títulos reales a seguir gozando de los privilegios, de los beneficios que da el ser parte de esa familia real allá en el Reino Unido, en el continente europeo. Y vamos directo a lo que ha ocurrido en este asunto. El príncipe Harry y Meghan Markle renuncian a sus títulos reales. Lo anuncia ya de manera oficial la reina Isabel II. La monarca británica reconoció el escrutinio que la pareja ha enfrentado por parte de la opinión pública en los últimos dos años. El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle pues renunciaron a sus títulos en un acuerdo que les permite construir una vida lejos del intenso escrutinio como miembros de la familia real. Así lo da a conocer ya este sábado el Palacio de Buckingham. Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros muy queridos de mi familia, afirmó la reina Isabel II en un comunicado. Reconozco los desafíos que han experimentado como resultado del intenso escrutinio en los últimos dos años y apoyo su deseo de una vida más independiente, agregó la monarca. Como parte del acuerdo, el comunicado señala que Harry y Meghan ya no participarán en las tareas de la familia real británica y dejarán de recibir fondos públicos. Estas disposiciones entrarán en vigor en la primavera de este año. El anuncio de que la pareja deseaba dejar sus roles en la familia real llevó a la monarquía británica, a una crisis que dominó los titulares de los medios. A pesar de que Harry solo tiene una remota posibilidad de convertirse en rey, es el sexto en la línea de sucesión. Detrás de su padre, hermanos, sobrinos y sobrina, su intención de querer, junto con su esposa, ser financieramente independiente provocó indignación. A principios de esta semana, la reina Isabel II analizó los deseos de Harry y Meghan, una actriz, con la familia real. La monarca describió las conversaciones como muy constructivas. Este sábado, la reina Isabel II añadió que pláticas recientes se dieron paso a un apoyo para mi nieto y su familia. Dijo que estaba particularmente orgullosa de cómo Meghan se había convertido tan rápidamente en un miembro más de la familia. También se informa que Harry y Meghan dejan de ser altezas reales y devolverán casi 3 millones de euros. Esta decisión llega días después de que la pareja anunciara su intención de renunciar a su estatus como miembro senior de la familia real británica. Así que la casa británica anunció ya que el príncipe Harry y su esposa ya no podrán utilizar el título de alteza real y dejarán de recibir fondos públicos después de que se llegara a este acuerdo para que se aparten como miembros de la realeza. Algo que la pareja había solicitado. A partir de ahora solo ostentarán el título de duques de Sussex. Además, Buckingham informa que la pareja pagará unos 2.4 millones de libras, más de 2.8 millones de oros de dinero de los contribuyentes que se gastaron en la renovación de su hogar cerca del castillo de Windsor. El palacio de Buckingham dijo que Harry y Meghan dejarán definitivamente de ser miembros activos de la familia real cuando los nuevos arreglos entren en vigencia en la primavera de 2020. Los detalles del acuerdo consolidan la dramática ruptura de la pareja con los deberes de la casa real británica. Harry, veterano del ejército, tendrá que renunciar a los nombramientos militares que tiene como miembro de la realeza, aunque él y Meghan ya no representarán a la reina. Buckingham afirmó que continuarán defendiendo los valores de su majestad mientras llevan a cabo sus actos de caridad privados. El palacio de Buckingham no reveló quién pagará la seguridad de la pareja en el futuro, algo que actualmente está financiado por los contribuyentes. Hay procesos independientes bien establecidos para determinar la necesidad de seguridad financiada con fondos públicos, dice el comunicado. Y bueno, hay esta pregunta que se hace en internet. Han votado 9.613 personas. Dice, ¿hay crisis en la monarquía británica? Pues dice la mayoría que sí, el 79.55%. Es decir, 7.647 personas dicen que sí, hay crisis. Y el resto, el 20.45%, pues dice que no, 1.966 personas. Y llama mucho la atención estos datos que se dan a conocer, Harry y Meghan, ¿por qué los duques de Sussex quieren vivir en Canadá y qué le preocupa al primer ministro de esa idea? Desde que los duques de Sussex, Harry y Meghan anunciaron su intención de dar un paso al costado como miembros de alto rango de la Casa Radio Británica y vivir a tiempo parcial en Norteamérica, Canadá está en boca de muchos. Si bien no se sabe con certeza dónde pretenden establecerse, el corresponsal para asunto de la realeza de la BBC, Johnny Damon, pudo confirmar que Meghan Markle está instalada en Canadá. Ella y el príncipe habían estado en Reino Unido para hacer su anuncio la semana pasada, luego de unas vacaciones de Navidad de seis semanas en Victoria en la isla de Vancouver. Desde el palacio de Buckingham se mostraron sorprendidos por la declaración de la pareja. Si la pareja finalmente elige Canadá como su hogar, estos podrían ser una serie de motivos. Vínculos estrechos. Meghan ha tenido estrechos vínculos con Canadá durante muchos años, aunque es ciudadana estadounidense por nacimiento y su madre vive en California. Ella vivió en Toronto durante seis años mientras filmaba la serie de televisión Suits. Durante su noviazgo, el príncipe Harry la visitó en su casa de Shattonville y ella se unió a él en los Juegos Invictus en 2017 que se celebran en la ciudad. Una de sus amigas más cercanas, Jessica Mulroney, vive en Toronto con su esposo Ben, hijo de un ex primer ministro. Sus tres hijos pequeños incluso fueron parte de la fiesta de bodas de los duques de Sussex. ¿Qué puede ofrecer Canadá? En general, lo que Canadá puede ofrecer a la pareja real es un grado de privacidad e informalidad que no tienen en Reino Unido. Aunque los medios de comunicación canadiense ciertamente se han interesado mucho en la pareja real británica en el país. Canadá simplemente no tiene la misma cultura sensacionalista que si tiene Reino Unido o Estados Unidos. Y el país también tiene mucho más lugares apartados donde podrían si quisieran esconderse de las cámaras. Es bastante revelador que los medios de comunicación no publicaron una sola fotografía de la pareja durante las seis semanas que estuvieron en la isla de Vancouver. Harry y Meghan no serían los primeros miembros de la realeza en convertir a Canadá en su hogar. El príncipe Andreu, el tío paterno del príncipe Harry, que ha sido objeto de escrutinio desde el arresto y suicidio de Jeffrey Epstein, pasó seis meses en un intercambio en Lightfield College School y mantuvo estrechos vínculos con la comunidad de la escuela después de irse. La princesa Patricia de Connaught, la nieta de la reina Victoria, vivía en Canadá con su familia cuando su padre, el príncipe Arturo, fue nombrado gobernador general. Allí era muy querida y su retrato incluso se usó en el billete de un dólar emitido en 1917. De hecho, antes de 1952, todos los gobernadores generales de Canadá eran parte de la aristocracia británica, lo que ha llevado a algunos periodistas locales a especular que el príncipe Harry podría continuar con la tradición. Estatus migratorio e impuestos. Una cosa que la pareja real podría necesitar considerar son las leyes de inmigración. Canadá es parte de la Mancomunidad de Naciones, una organización compuesta por 53 países soberanos independientes y semi-independientes que comparten lazos históricos con Reino Unido. Y la abuela del príncipe Harry, la reina Isabel II, es la jefa de estado, por lo que podrá ver su rostro en la moneda local, el dólar canadiense. Pero Harry no es ciudadano de ese país. Como británico, el príncipe tiene derecho a pasar hasta seis meses al año como visitante en Canadá. Si quisiera permanecer en suelo canadiense más tiempo, tendría que solicitar una visa. Como ciudadano estadounidense, se aplica la misma regla para su esposa. No está claro cuánto tiempo el príncipe Harry y Meghan pretendan pasar en Canadá. Pero si buscan la residencia permanente o pasan 183 días en un año fiscal en el país, entonces Canadá los considerará como residentes a efectos fiscales. Incluso si pasa menos tiempo en el extranjero, tal vez para que Meghan pueda seguir cumpliendo los requisitos para la ciudadanía británica, se espera que paguen impuestos sobre cualquier ingreso que obtengan de trabajar en Canadá. ¿Qué piensan los canadienses? Encuestas recientes revelaron que los canadienses se inclinan hacia la ruptura de los lazos con la monarquía. Pero algunos miembros de la realeza británica tienen una imagen favorable en ese país. Una encuesta realizada a mil personas el año pasado sugirió que el 33% quería un jefe de estado elegido, mientras que el 31% quería mantener la monarquía. El sentimiento republicano es más común en la Quebec de habla francesa, donde el 53% dijo que quería una república. Pero el propio príncipe Harry tiene una imagen positiva del 70% en Canadá, mientras que Meghan llega al 60%. Incluso la cadena de café y donas Tim Horton ofreció a la pareja real café gratis de por vida si deciden quedarse en el país del norte. Sin presión, Meghan y Harry, pero si deciden mudarse a Canadá, café gratis de por vida. Piénsenlo. Por su parte, algunos medios canadienses tomaron la decisión de una manera amigable. La semana pasada, la Liga Monárquica de Canadá advirtió al príncipe Harry y a Meghan que cualquier apoyo público a su deseo de ocupar un nuevo papel híbrido que combine su estatus real con más libertad personal podría desaparecer rápidamente si existiera una sensación de que, incluso sin darse cuenta, de alguna manera mostrará una falta de respeto a la reina, cuyo estilo es modesto y cuya consigna es el deber. ¿Y qué dijo Trudeau? Mientras tanto, desde el gobierno de Canadá vieron la bienvenida a la pareja real cuando decidieron pasar la Navidad en el país, aunque todavía hay cosas por resolver para su estadía permanente. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que hay discusiones en curso sobre los costos de seguridad del duque y la duquesa de sus ejes. Al príncipe Harry, Meghan y Archie, todos le deseamos una estancia tranquila y con bendiciones en Canadá. Están entre amigos y siempre serán y eres bienvenido aquí, escribió Trudeau en diciembre pasado. En declaraciones al medio de comunicación canadiense Global News, Trudeau dijo que la mayoría de los canadienses son muy partidarios de que la realeza viva en el país, pero insistió en que como se llevará a cabo su estadía o qué tipo de costos involucrará, aún está por discutirse. Pues así las cosas en este tema, ya Harry, pues queda prácticamente fuera de la línea directa de sucesión, aunque era el sexto en la línea sucesoria. Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política del Mundo y que puedas dejarnos aquí abajo tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!